En las arenas bailan los remolinos, el sal juega en el brillo del medretán, y prendido a la boya de los caminados, el arreglo va, el arreglo va. En las arenas bailan los remolinos, el arreglo va. En las arenas bailan los remolinos, el arreglo va, el arreglo va. En las arenas bailan los remolinos, el arreglo va, el arreglo va. En las arenas bailan los remolinos, el arreglo va. En las arenas bailan los remolinos, el arreglo va. El arreglo va. El arreglo va. En las arenas bailan los remolinos, el arreglo va. En las arenas bailan los remolinos, el arreglo va. Amada ya la noche traiga un recuerdo. 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 Amada ya.